muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo de monster harvey yo soy leye y como habéis visto en el título bueno en el título acabéis de ver aquí estamos en la víspera de año nuevo o sea es el último día del año vamos a empezar el año 2 vamos a ver qué hay qué qué eventos hay sé que en el vídeo anterior que ahora mismo lo tendréis por alguna de las tarjetas la primera siempre es el último vídeo el vídeo anterior el episodio anterior quiero decir a ver si sé hablar y al final del vídeo tendréis la lista de reproducción entera y si no pues vais directamente al canal lista de reproducción y ahí está monster harvey ahí vais a encontrar todos los vídeos de esta serie y ahí tendréis el juego al completo por si lo queréis comprar que ya sabéis que abajo en la descripción tenéis insta gaming con mi código por si bueno con mi código con mi link por si queréis ayudar y apoyar pues es se agradecen un montón igual que si dejáis un like compartís el vídeo dejáis cualquier comentario cualquier cosita siempre ayuda y yo os lo agradezco eternamente dicho toda esta tontería vamos al lío he estado farmeando vale porque porque en el vídeo anterior no sé si lo dejamos en el día 14 o día 13 que hicimos lo del centro de ocio que nos enfrentamos ya al jefe final se me olvidó y al centro de ocio bueno es que me salte ese día dormí directamente me salte ese día y no me di cuenta un dato antes tengo la voz un poco rara así que si veis algún corte o algo es porque tengo la voz agarrado y de vez en cuando empiezo a toser y entonces por eso a lo mejor hay algún corte en mitad de alguna explicación que no que no es por otra cosa vale por si se me olvida explicarlo en algún momento pues si veis algún corte así en raro es por ello lo dicho estamos el día 21 el día 20 no sé si en el centro de ocio siguen sigue habiendo batallas ya lo miraré no tengo tampoco mucha no no me crea mucha curiosidad yo creo que ya no va a haber más batalla o no sé si habrá alguna cinemática que a lo mejor puede seguir me haya saltado pero eso no lo podremos saber porque ya es tarde he estado farmeando como he dicho mira ya tengo todas mis herramientas d de mineral místico así que yo ya lo tengo al máximo y demás que más tenía que enseñar yo creo que no os tengo que enseñar nada más ahora mismo ahora vamos a ir a mirar si hay nueva cinemática y eso vamos a recoger ya por última vez la cosecha de la temporada oscura y vamos a ir a ver nuestro un que ya recordáis lo desbloqueamos en el episodio anterior y estuvimos haciendo cositas aquí en el búnker vale esto sigue sin dar nada esto no sé para qué sirve la verdad no sé lo que nos dará y esto no se puede recoger si se puede recoger si se puede recoger así que las vendemos también y es un poco más de dinerito que nos llevamos como veis estuve farmeando tengo bastante oro tengo bastante materiales también y porque tengo todo eso porque quiero hacer muchísimas cosas antes de terminar la serie ya que nos queda bueno lo de las herramientas ya la tenemos hasta la regadera la tenemos al nivel máximo tenemos el inventario al máximo o sea todo eso ya lo hemos completado porque porque eso tampoco no tenía mucha gracia y digo bueno pues ya tengo mineral místico tengo esto voy lo compro pum pum y lo quito del medio vale era por alige aligerar un poco ahora vamos a ir a mejorar la casa yo creo que es una de las primeras cosas que vamos a hacer vamos a mejorar la casa en este vídeo y el el establo el establo el granero creo que también lo voy a lo voy a mejorar vamos a mejorar como poco el comedero automático para que pongan la comida automáticamente ya que si no pues un coñazo la verdad está entrando aquí está echándole a toda esta gente porque son una pila lo primero no sé por qué tengo dos de estos no sé por qué tengo dos pavos hola se reproduce no tenían ni idea si se reproducen no tengo ni idea tengo dos patos hola alguien lo sabe alguien sabe el porqué de esto estoy flipando y os lo juro que yo no he hecho nada para tener ni dos pavos ni dos patos ni dos cabras de éstas estarán bugueadas e intentar la vender a vender a ver lo que pasa puede ser que la pierda todo pero a ver un segundo tenemos dos patos que lo vamos a vender tenemos dos de estos dos pavos y esto también tenemos dos ya está tenemos que tener ocho o sea cuatro y otros cuatro claro nos quedan otros cuatro que es de la temporada seca que lo vamos a tener ya mismo no sé por qué se reproducen la verdad no si vosotros lo sabéis en los comentarios ponérmelo porque es que no tengo ni idea os lo prometo que no tengo ni idea bueno y yo he estado aquí recolectando un poquillo está poniendo un cofrecillo por aquí y todo eso para ir amontonando cosillas de los animales por si en algún futuro hiciesen falta vale porque tampoco como no me hacía falta venderlo para el dinero así que lo tengo ahí bueno antes antes que otra cosa vamos a vender también este caballo ya sabéis que yo no quiero a este caballo sino lo quiero uno de la temporada seca para tener uno de cada y lo que no sé si han mejorado esto yo creo que no porque como han estado metiendo parches y eso a lo mejor puede ser que lo hayan mejorado no me aseguro que no pero posiblemente vamos a matar al limo este va con esta espera me da hasta dos limos increíbles de peces también lo conseguí todo así que esto ya lo tenemos no me acuerdo si lo enseñé en el episodio anterior todos los peces o lo he conseguido yo farmeando no lo sé vale si no lo he enseñado pues lo enseño ahora mismo es que no me acuerdo muy bien no no me acuerdo si lo enseño o no si fue en el vídeo anterior o lo he hecho yo farmeando fuera de cámaras porque como está farmeando y eso puede estar intentando pescar todos los peces y lo he podido conseguir por lo que veo no no hay nada de cinemáticas para mismo pasaremos a la tarde directamente y veremos si hay alguna cinemática o algo no tiene que haber algo algo especial o si no el día uno voy a pasar por aquí pero no hay globos entonces no hay fiesta todavía como estáis viendo está todo vacío hacen que voy a volver a la casa voy a intentar mejorar las cosillas que he dicho y después de eso vemos lo que pasa por la tarde vale ok creo que tengo todos los materiales no sé si me van a pedir justamente los dos que me quedan pero bueno yo le voy a dar lo malo es que no tengo mucho hierro así que a lo mejor ahora después tendré que ir a farmear a no pone titanio es que no han cambiado el dibujo aquí vale 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 de titanio entonces yo pienso que sí que puedo tener para todas las cositas que quiero hacer bueno no he enseñado los nuevos cofres que tengo tengo nuevos cofrecitos como son estos que tengo peces de todas las clases bueno si no abres el mismo hola y este es de la flor gracias después de ese gran fail vamos a mejorar la casa ya no tiene madera suficiente hace falta dos más y dos más de piedra porque encima la pedido de madera me lo va a despedir de piedra tiempo pues ya tenemos la casa mejorada se puede mejorar una tercera 300 de madera 300 de roca y 50 de mineral místico tenemos cocina chavales amigo vale así que podemos bueno la cocina bueno no es complicado no es nada complicado es súper sencillo te piden cosas súper 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 básicas en la sal aceite que lo puedes comprar todo y después cosas de animales y los cultivos y los pescados claro y todo tipo de pescado ya está el único que te pide podríamos cocinar la verdad es que como que no me hace mucha ilusión así que si queréis que haga un vídeo cocinando que me prepare todo para cocinar ponérmelo por los comentarios y lo haré pero la verdad es que no me hace mucha ilusión no es una cosa que diga guau qué ganas tengo de cocinar no la verdad que no bueno lo dicho voy a intentar voy a intentar mejorar lo que viene siendo esto el granero para ver si lo podemos mejorar creo que no va a poder ser posible así p de 25 de titanio o sea tenemos ya está a no hay 25 de oro ok creo que por uno no voy a poder mejorar al máximo puede ser esto y esto y creo que por uno de hierro no de titanio no voy a poder mejorar el granero al máximo bueno y por el oro claro bueno pues lo mejoramos no por uno no por seis y después necesitamos 30 de esto que sí que tenemos mineral místico pero bueno ya lo tenemos todo a ver ahora que hay algún cambio en esto a mira le pone esta máquina aquí al lado vale y ello volverán cogiendo directamente guay así que solo ahora hay que entrar para de para cosechar y después se puede poner automáticamente lo de cosechar también así que bastante guay ya vamos teniendo todo un poco más automatizado y eso pues también agua y la verdad ahora vamos a pasar a la tarde y me enrollo aquí ya hemos mejorado casa y granero ahora vamos a pasar a la tarde si queréis un siguiente vídeo en esta serie de cómo mejoró ya la casa al máximo qué bug sabía que a comedia media pantalla negra verdad por favor que haya una cinemática o algo hay fiesta hay algo vale hay algo tenemos el juego casi al cien por cien sólo nos queda una mejora de un granero y la mejora de una de la casa y ya está todo lo demás lo tenemos bueno y algún limbo vale de la temporada seca porque es muy difícil conseguir al principio ya que no tiene suficientes recursos y de esto puede haber súper limbo verde que lo haré también es sencillo y fácil y la mente que nos da señor amigo de esplándico que nos vende tonterías varias no nos vende estatuas podríamos comprar alguna ya no ya creo que sí que va siendo hora de comprar la estatua vaya cuesta creer que haya pasado un año entero pues sí profesor me gusta que vaya a venir un año nuevo pero me da pena que se acabe esto la verdad es que me lo he pasado me gusta los adornos los renové con ayuda de la ya está guay pero es un evento pues dentro de este juego que es normal no tiene nada no ha sido un buen año pero creo que punto plan y mal están sin duda en alta si tú estás segura pues si tú lo dices me voy me voy porque es que no hay nada no no tengo nada nada más wow gran evento mejor persona lo único que nos queda es dormir bueno voy a poner mi mis estatuas que me ha costado mi dinero la verdad mil cada una ni ni más ni menos y lo vamos a poner por ahí por por la granjita por no sé dónde ponerlos en las estatuas creo que lo voy a poner por aquí por el caminito no si quedan bastante giras quedan bastante guay la verdad por ahí por el camino ya la iré comprando todas y le iré poniendo por todo el camino porque eso no hago un bombi ahí eso no aquí bueno vamos a dormir y a ver si hubiese alguna cinemática por favor por dios que haya una cinemática como poco no hemos conseguido ocho mil la casa un poquito más grande nada nuevo y no hay ni cinemática nada de nada un poco no mira los pone los pone justo no le da de más o sea perfecto bueno lo hace ella sola así que tampoco nos vayamos a quejar no vamos a poner yo no sé ni lo que poner ya voy a poner esta y hacer voy a poner el hueso y hacer a ver lo que sale de eso no yo creo que ya lo habré hecho pero bueno por si acaso no lo he hecho ahí lo tenemos todo voy a darme una puerta y si veo que no hay nada nuevo pues plantaremos y y ya está vamos a plantar esto no hace nada a ti no sé es raro de esto pues echamos lo que nos quedaba guay lo guay es que ahí podemos plantar todas las semillas que tenemos en los cofres sin sin preocuparnos de la temporada del año vamos a hacer lo de los super limos todos los que nos quedan y los limos claramente así que voy a encargarme de comprar semillas y de comprar los limos y ahora nos vemos cuando los vaya a reproducir para que vosotros los veáis en primera fila vale así que venga o corto la parte más odiosa que es ésta y ahora ok chavales ya lo tenemos todo comprado ahora mismo sólo he podido comprar 15 semillas porque he comprado todos los super limos menos los rojos que sí que lo he fabricado yo todo lo demás lo hemos comprado y como dijimos los super limos verde lo vamos a poner aquí vale así que voy a plantar una de cada y está aquí porque hago esto porque los super limos verde pues son las plantitas está y nos dan fruto así que tendremos frutos infinito siempre así que no vamos poniendo play y hay perfecto ya tendríamos los cuatro super limos verde de esta estación vamos a conseguir los super limos azules de cada estación y vamos a poner uno aquí otro aquí otro aquí y otro aquí para no confundirnos no hay establo libre a estos son las monturas calla 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 estos son las monturas vale 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 pues esto lo vamos a hacer comprándolos y vendiéndolos y verlos nada más vale así que vamos a hacerlo así me voy a traer los limos verdes y así aligeramos un poco hay que hacer cuatro limos verdes esto fabricamos lo demás y lo demás lo soltamos vamos a hacerlo un putadita en esa que no me había dado cuenta de eso pero bueno no pasa nada en la hacemos crecer habrá que hacer más vale vale aquí tenemos a este este es de de mutata vale pues ahí lo tenéis muy caballo vale está guay yo creo que el que mamá más me va a gustar va a ser este pero voy a darle oportunidad a estos dos vale así que vamos a darle una oportunidad creo que bueno claro ahora tengo que vender ahora tengo que vender al caballete no merece la pena hacer esto pero si hace falta para poderlos ver todos vale hemos dicho que el que me mola es la semilla verde la semilla verde que no sé cuál es a ver si he empezado así pues es esta ok le ponemos esto le ponemos esto para ver vale es común es como el oso de la temporada oscura creo pero en rositas nada más no tiene gran cosa la verdad hay lo veis o sabaza ahí lo tenéis por si os mola a vosotros lo guay es que tendrían que tener alguna función en plan este por ejemplo se me acaba de ocurrir en no no sé no lo tenía pensado pero por ejemplo este porque pudiese instalar un poco más rápido con él otro que fuese un poco más rápidos otro que pudiese picar piedras más rápido yo que sé que tuviesen alguna habilidad no sólo lo de correr y que todas corran iguales porque prácticamente todos corren iguales todos tienen la misma velocidad y si tiene una velocidad un poco diferente vaya apenas se nota así que no sé no 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 es una cosa que te diga sale totalmente rentable aquí tenéis el patito azul el patito feo la verdad está guapo me gusta el patito para que mentirnos pero porque el azul es mi color favorito ni más ni menos pero quiero el dinosaurio la verdad quiero el dinosaurio sin que lo vamos a vender a brilla brillo 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 no sé le ponemos esto esto este este me mola este me mola mucho más mira qué guapo está súper guapo me gusta más este que este de toda forma está muy muy chulo la verdad me gusta mucho así que me quedo con este ya supongo que tengo todo lo de los limos super limos azules ahí están y nos quedan los super limos verdes que ya van a crecer y nos queda que hacer los limos azules que para ello necesitaríamos un limos verdes más solo me han quitado un limos verde si yo llevaba cuatro limos verdes porque sigo teniendo tres no me lo han descontado en algún momento o he encontrado un bug y no lo he visto puede ser eh si me di cuenta en la edición lo pondré porque la verdad es que no me he dado cuenta no lo sé vamos a plantar por aquí este este y este uno de cada ponemos los limos por aquí y ponemos los limos verdes hola aquí hola no me han quitado ningún limo qué bug está bug tenemos limos verdes infinitos chavales nuevo truco oh qué guapo está este como es de grande está muy chulo ese oh tía un pollo verde un conejante vale es un conejo oh qué guay una seso oveja y un resplande ¿cómo se llama? resplandevato hostia qué guapo está eh son mis favoritos sin lugar a duda eh mira el conejo la vaca el este que era no lo ponen pero bueno da igual el bicho este están muy 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 chulos y el cerdo donde está ah no está el pollo aquí vale el cerdo es aquel este es el pollo me gusta mucho el pollo verde eh me gusta mucho mucho bueno pues otra cosita más y que nos queda nos queda que ver claro si tenemos limos verde infinito voy a acelerar los super limos verde ¿no? y acelerarlo en un momentillo aquí nos venimos ya que tenemos esto infinito ya está es que está bugueado totalmente están bugueados no no hay otra cosa están bugueadito y lo podemos tener todo rápidamente miradlo ya lo tenemos por aquí guay registrado darnos algo ¿no? nos dan flotita de cada perfecto me gusta mucho y ahora vamos a hacerlo con los limos los super limos rojos la verdad ¿por qué no? ¿por qué no? si tenemos carta blanca chaval ah que no tengo espacio pero pero lo pueden guardar aquí directamente ¿no? que rayada tú ah solo podemos vale tenemos tres pues vendo uno de estos y ya está ¿no? ¿cuál tenemos repetido? este no que es el level más alto pero vendemos uno de estos mismos ya está ya debería de dejarnos vaya voy a quitar uno más de mi equipo aquí está en ese espacio quitamos uno más y así pues ya debería de dejarnos vaya tenerlo no no podría tener ningún problema ¿no? ahí vale pues lo tenemos el truco es darle rápido chavales les dais rápido y ya está y lo tenéis ¿vale? y tenéis y tenéis limos verdes infinitos literal tenéis limos verdes infinitos vamos a ir viéndolos los superlimos mira ahí está ahí el de mutanko y está el de la medusita esta lo podemos ver en el libro es más cómodo la verdad el libro está muy bien hecho me gusta mucho la idea del libro mira ahí tenemos a mega mutanko a mega rabacruz que este es muy bueno la verdad a mí me gusta mucho tenemos a mega cerebre y a mega foforín que ya lo vimos anteriormente en la primera vaya en la primera temporada al principio del juego ese sí que lo vimos así que mega foforín ya te hemos visto pero bueno lo ponemos otra vez por si alguien no lo ha visto ahí lo tenéis a mega cruz un rabacruz es un rabano vaya mega rabano y a mega foforín ahí lo tenéis y ya está ya los tenemos todos ahora sí que sí lo tendríamos todo ¿no? sí lo tenemos todo de este me falta bueno los superlimos verdes no no hay nada no hay nada importante tampoco y de la temporada oscura los tenemos todos así que voy a plantar esto y y creo que estamos listos con esta temporada ya de esto va así pum 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 vamos vamos avanzando súper súper rápido la verdad es que sí venga plantamos esto por aquí y y y y y y el truco que hemos descubierto ¿eh chavales? el truco este de los limos verde eso lo tienen que quitar la verdad yo me he dado cuenta no sé me he dado cuenta así de repente diciendo ostras que no me bajan y de verdad no me bajaban esto pues lo podemos vender o lo podemos guardar yo que sé me da igual sirve para lo mismo así que vamos a ponerlo aquí pero ya que tenemos tres y ahí tenemos tres máquinas sin utilizar otro comas lo ponemos por aquí y voy a farmear un poco y a ver y a darme una vuelta por el pueblo pero creo que farmearé un poco de madera y eso para el futuro granero y bueno esto aquí no hace falta nada no ahí solo hace falta materiales de la mina de la mazmorra y aquí pues sí que hace falta bastante madera me gustaría saber si este es el último nivel de casa supongo que sí porque después del mineral místico ya no viene nada más así que será el último nivel ahí si lo puedo conseguir en esta temporada será difícil porque tengo que farmear bastante pero cada vez se va consiguiendo todo mucho más mucho más rápido así que me callo y voy a farmear un ratillo y ahora nos vemos si hago algo interesante vale así que hasta ahora bueno chavales después del error que he tenido al principio del vídeo que se me ha subido el volumen y no me he dado cuenta de eso a lo mejor le he dado alguna tecla y se ha subido automáticamente no tengo ni idea vale quiero pedir perdón porque ha sido fallo mío mira que yo miro el OBS cuando estoy grabando y cuando estoy hablando con vosotros pero no me he dado cuenta de ese detalle la verdad bueno voy a dejar el vídeo por aquí vamos a plantar lo que hemos conseguido ya el próximo vídeo ya creo que sí que será el final voy a ponerme a farmear como un loco todo todos los materiales y dinero que me haga falta para mejorar lo que me queda y ya el próximo vídeo enseñaré la casa mejorada a tope o enseñaré el granero mejorado a tope y que más bueno y lo del tema cocina eso si lo queréis dejar un like un comentario poniendo que queréis ver la cocina de este juego si la queréis ver lo hacemos si no no lo voy a hacer porque tampoco no es una cosa que me llame no es una cosa que me haga ilusión y si la queréis ver lo haré en un vídeo así en aparte extra pero no será no contará para lo del juego vaya solamente el próximo episodio sí que va a ser el último esto es lo que hemos conseguido de materiales vamos a plantar lo que tengo lo que hemos conseguido ahora mismo que la verdad no he conseguido mucho esto lo voy a plantar dentro del bunke no sé por qué la verdad porque es tontería puedes plantarlo aquí afuera y dejarte de rollo que es lo que voy a hacer porque lo voy a plantar dentro del bunke la verdad bueno esto es lo que farmeo más o menos hay veces que tiene más suerte hay veces que tiene menos pero esta vez que me he centrado bastante en lo que viene siendo la piedra quería bastante piedra quería bastante titanio y yo creía que había cogido más hierro la verdad yo juraría que había cogido más pero no hemos cogido muy poquito he cogido bastante oro para lo que suelo coger y mineral místico pues hemos tenido muy mala suerte y no ha aparecido muy poquito pero bueno eso es según la suerte de este de esta plantación me han dado un montón de ha faltado una que no me han dado nada ninguna semilla pero bueno no pasa nada no me importa de la que me den yo con que me den dinero me vale y ya está solamente quiero el dinero así que no me importa vamos a dejar estas las especiales por aquí para saber que son especiales y es una pena que estas no puedan tener plan y male o si los tienen yo no lo he descubierto y no sé cómo hacerlo pero bueno yo creo que lo vamos a dejar ya por aquí vamos a dormir vemos cuánto dinerito hemos ganado bueno voy a ordenar lo que vienen siendo los cofres así rápido y ahora ya pues vemos el dinero que hemos ganado yo creo que soltándolo todo así wow cuando tienes un cofre bien ordenado no es por presumir chavales pero cuando tienes un cofre bien ordenado habéis visto que sencillo es limpiarte el inventario ya está presionas el shift y vas pulsándolo todo y todo se ordena perfectamente bueno vender 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 no hemos vendido una puñerda también te digo bueno lo dicho así nos quedamos en el próximo vídeo como os digo voy a farmear todos los materiales y el oro que me haga falta para tanto mejorar casa como para mejorar el granero ya al máximo y dejar el juego cerrado totalmente cerrado no sé porque esto de los super limos verdes bueno lo pondré y cuando saquen nuevas actualizaciones y el juego meta algo más así nuevo pues lo enseñaré en los siguientes vídeos y ya está si estás viendo este vídeo dentro de yo que sé de 6 meses pues a lo mejor el juego ha sacado nuevas cosas o dentro de un año o dentro de 2 años y el juego ha sacado nuevas cosas y este vídeo lo estás viendo super antiguo de esto de que tú dices hostia el juego de que verde estaba en esa época ¿no? pues sí a lo mejor estás viendo este vídeo y ya este juego va a seguir en el canal cuando vaya metiendo actualizaciones cada vez que metan actualizaciones así bastante tochas que metan cositas nuevas yo la iré trayendo porque me mola el juego y quiero ver cómo va evolucionando y espero que vaya evolucionando porque yo creo que es un juego que puede sacar muchísimas cosas puede sacar mucho jugo la verdad y si lo plantean bien si meten muchas más cosas se puede hacer un juegazo la verdad que ya lo es con lo poquito que tiene ya es un buen juego te hace un montón de horas de juego pero si añade un poquito de todo un poquito más de todo se puede convertir en un muy buen juego ya está lo he dicho espero que os haya molado que os hayáis divertido que mil disculpas tanto por la voz porque la tengo agarradísima la garganta y tanto por el volumen del del audio del juego al principio del vídeo todavía no lo he editado no lo he escuchado ni nada pero madre mía cuando escuche yo eso y no se me escuche a mí se escuche un montón en el juego me da mucha rabia me da mucha más rabia a mí que a vosotros seguro pero bueno lo he dicho espero que os haya gustado ya sabéis un like un comentario compartir el vídeo compartir la serie cualquier cosita se agradece muchísimo a vosotros no os cuesta nada es totalmente gratis y a mí pues me dais un apoyo enorme y nada más espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo chao chao